Antes de ti Solo un inmenso vacío Yo estaba sola Cuando llegaste Empezaste a decirme Cosas tan lindas Y me tomaste la mano Bajo la luna Entre tus brazos Con tus labios tan cerca Con dulce ternura Tú me llenaste de vida Ya no estoy sola Nunca Dirás que me olvide de tu amor Corazón, corazón No Antes de ti Nadie conoció mi corazón Bajo la luna Entre tus brazos Con tus labios tan cerca Con dulce ternura Tú me llenaste de vida Ya no estoy sola Nunca Nunca Pidas que me olvide De tu amor Corazón, corazón No Antes de ti Nadie conoció mi corazón Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Eres todo lo que espero Y vivo por tu amor Bajo la luna Bajo la luna Yo estaba sola Yo estaba sola Bajo la luna Sola, sola Sola, sola Antes de ti Yo estaba sola Bajo la luna Bajo la luna Bajo la luna Bajo la luna Sola, sola